Hola, yo soy Antonio. Yo Pablo. Yo Frank. Y yo Luis. ¡Somos Locomía! Antonio Albella. Pablo Robledo. Frank Romero. Luis Font. Cuatro nuevos rostros y voces que continuarían el proyecto de Locomía. Una nueva etapa que el documental calificaba como fracaso. Veamos si esto era cierto. Tras el tremendo quilombo que habían formado los cuatro pibes, dirigido por Xavier Font y Luis Balaguer, este equipo trataría de continuar la gira contratada por la compañía. Pero sin sus músicos, ni sus coristas, ni los derechos para poder utilizar las canciones de Locomía. Unos hechos penalizados por la ley y que Xavier callaba mientras se paseaba por las televisiones de Miami con sus dragones. que creyeron en las palabras de este líder sectario y en su promesa de lanzarlos al mercado americano. Los chicos de Locomía seguían afirmando la mentira que les había contado Xavier sobre los derechos de las canciones e ignorando su situación por incumplimiento de contrato. Y Locomía somos los dueños de las patentes hace ocho años, o sea que no creo que él pueda montar un... por lo menos con nuestro nombre. Las actuaciones serían cada vez menores y más problemáticas. Y aún a pesar del quilombo en el que se encontraban Xavier y su banda, este se venía arriba y anunciaba en las televisiones locales de Miami su proyecto visual como un éxito mundial. Los pibes acabarían reconociendo su gran error, por lo que firmaron ante notario que habían incumplido el contrato y negaban el robo de plata que se inventó Xavier. Además, reconocían que las cuentas de la compañía eran correctas, que ésta no les debía ninguna plata y que no volverían a actuar con el nombre de Locomía. Francés, Santos y Manolo regresaron a España. Xavier se quedó en Miami. Con Carlos, Javier Pastrana y Gar. Durante los próximos años intentaría lanzar al grupo visual bajo un nuevo nombre. Xavier afirma que los verdaderos Locomía son quienes han formado parte del concepto de animadores. Hubo varios que Xavier envió por las discotecas de España. Uno de ellos fue Juan Antonio. Y otro fue Pablo Robledo. Mis primeros bailes fueron cuando Javier Font un día me dijo ¿Te apetece este verano bailar con abanicos? Lo que ellos llamaban promoción Locomía, que se dedican a bailar en podio, vestidos de Locomía y a vender riñoneras, abanicos y camisetas de Locomía. Javier me dio cinco o seis trajes muy bonitos de Locomía. Con el tupe y las sombreras y todo nos íbamos por las calles de Benidorm a repartir publicidades de las sitios donde estábamos. La compañía tenía un contrato con la discográfica Emmy que la obligaba a lanzar un tercer disco. La promoción de Locomix debería haber continuado hasta el año siguiente en el que habrían grabado su tercer disco centrado en el mercado americano. Pero ante los acontecimientos ocurridos decidieron adelantar la fecha y crear una nueva formación. Se eligieron a aquellos artistas que conocían bien el concepto y tenían experiencia con la banda. Además del que fuera cofundador de Locomía junto a Xavier Font y un cantante profesional seleccionado en un casting, como lo fue Santos. El nuevo disco sería una vuelta a los orígenes de Locomía enfocándose a las pistas de baile y se tendrían en cuenta los nuevos sonidos y estilos que llegaban a las discotecas. Con los sonidos más agresivos de la ruta del bacalao, cuyo pionero fue Pedro Vidal. Y el Eurodense que se expandía principalmente desde Alemania, por todo el mundo. Incluso el estilo funky que estaba resurgiendo. En Party Time cambiarían los estudios de grabación caseros por estudios profesionales. Con los productores que ya trabajaron en Taisho y Locobox. También contaría con el prestigioso ingeniero de sonido traído desde Inglaterra. El concepto de este álbum era el regreso a la música dance y las pistas de baile, como lo fue el primer disco, Taisho. Y contó con varias colaboraciones vocales, como la de He, la de Benjamin y la gran voz de Mónica Naranjo antes de que lanzara su primer disco. La imagen de la banda fue rediseñada para darle un aspecto mucho más agresivo, vistiéndolos de cuero, con trajes medievales y celtas, elementos bollescos como el traje de luces y auténticos zapatos culén de la segunda generación. Volvieron a contar con el gran fotógrafo Pablo Pérez Mínguez y la sesión se realizó en el Palacete que fue escenario de varias películas de Pedro Almodóvar. La presentación del disco se hizo en uno de los programas del momento con mayor audiencia y desde este momento vendría el éxito. No habría ningún programa de televisión con música y actuaciones que no reclamara la presencia de Locomía. Al líder sectario solo le faltaba mentir a las fans. Xavier reconoce cómo manipuló a un grupo conocido como Las Viudas y provocó situaciones peligrosas para esta formación. Esa chica y la otra gritando y pidiendo que los maten. Los anteriores lo comían, no se fueron por propia voluntad. Esos los desplazaron, están robando. Este quilombo ocurriría en la primera visita a México y Argentina. Pero lejos de este incidente, la gira sería un éxito que se extendería por toda Latinoamérica. La producción de Party Time también se adelantaría a los ritmos que definirían la música dance de los siguientes años. Casi todo lo que sonaría en las discos y boliches seguiría llegando desde Alemania. ¡Comba, cumba, 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 cumba! Por el día, cumba, cumba, por la noche, cumba, 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 en la disco. ¡Combia! El éxito de la nueva formación llegaría incluso en Brasil. ¡Eso corpo mexera, o son de loco mía! La canción trataba sobre ecologismo y cambios sociales, como lo fue el tema de Borbachov. A diferencia de la primera formación, esta no necesitaba coristas en sus directos. La nueva etapa sería homenajeada por todas las edades. Incluso por el dúo humorístico Martes y Trece, que solamente hacían imitaciones de los artistas más populares. Dos años después, tendrían el único cambio de integrante. Saldría Frank Romero y entraba Zamba Librea. Un bailarín alumno del gran coreógrafo Lucas Shexi y en cuyas clases fue compañero de Santos. Después de exitosas giras y viendo cómo evolucionaba la industria musical y su mercado, la compañía decidió no seguir apostando por el proyecto. El concepto de moda y abanicos había quedado agotado. Pero los cuatro pibes quisieron continuarlo y la compañía les dejó gestionarlo por su cuenta. Esta etapa se prolongó hasta el año 97 y llegarían a grabar una canción con Encarnita Polo. Lo que sucedería con el regreso de Francés, Manolo y Santos queda muy lejos de lo que decía el documental sobre la compañía hiperpoderosa que canceló las carreras de la primera formación. A Manolo y Santos les ofrecieron hacer una nueva agrupación junto a una chica. Se llegaron a grabar algunas demos, pero el proyecto no vería la luz al no encontrarle mercado. Y Francés fue lanzado como solista. Grabó un disco rebueno, Bendición, que contó con la misma producción de Locomía y obtuvo mucho éxito en Latinoamérica. Pero a mitad de la gira y por motivos personales decidió abandonar su carrera musical. Xavier lanzó un proyecto llamado Vaticano con Carlos y Javier Pastrana. Este proyecto era la continuación de Visual, transformado en dueto y reutilizando las armaduras. Publicaron un disco que no tuvo ninguna repercusión. Y participaron en la competencia del Festival Viña del Mar, donde Locomía había arrasado, cuatro años atrás, como los absolutos protagonistas del festival. Vaticano participó con una canción y no llegó siquiera a clasificarse. Xavier intentaría relanzar a la primera formación con una canción que no tuvo ninguna trascendencia ni éxito. El reencuentro fue promocionado muy pobremente desde la página web, en la que vendía artículos de Locomía, junto a accesorios para disfraces. Y esta fue la historia de este gran proyecto que nos dejó tres discos con muy buenas canciones y que 30 años después, aún siguen sonando. No olviden votar por sus canciones e integrantes preferidos en las encuestas publicadas en la descripción del vídeo y en la pestaña de Comunidad. Y si les gustó esta serie, déjenos una me gusteada y suscribida.